706 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la Argentina. Generan un total acumulado de 13.933 casos. De estos 706, de las últimas 24 horas, el 51% poseen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 44% en la Provincia de Buenos Aires. 16 provincias no han notificado casos en la jornada de ayer. 501 son las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país. La tasa de letalidad desciende al 3,6% y la tasa de mortalidad general es de 11 casos por cada millón de habitantes. 58,9 el porcentaje de varones que han fallecido, 41,1 las mujeres con una edad mediana de 75 años. Queremos seguir poniendo énfasis en que la gran mayoría del país está en la fase de reapertura programada, está avanzando en la reapertura de actividades, en la excepción de actividad económica y en actividades también recreativas de la población. La ciudad de Córdoba, la provincia de Río Negro en algunas ciudades, la ciudad de Neuquén, están trabajando fuertemente para controlar algunos casos que fueron detectados y la provincia de Chaco para seguir trabajando en relación a la situación de gran resistencia. La región metropolitana de provincia y ciudad de Buenos Aires es la que requiere más atención y acción. La situación está estable, podemos ver en los últimos días el número de casos se ha estabilizado, eso es bueno, eso muestra una tendencia a esta estabilidad que hay que seguir analizando día a día y por supuesto redoblar los esfuerzos para sostenerla y redoblar los esfuerzos para disminuirla ya que estamos en posibilidad de hacerlo. ¡Gracias!